La instalación del kit FastPipe requiere el uso del lubricante de montaje específico para racores FastPipe. Abra la bolsa, compruebe la integridad del contenido y asegúrese de que los tubos tengan el diámetro y la longitud correctos para el sistema que se va a montar. Lea atentamente el manual de instrucciones proporcionado. Luego, retire las abrazaderas que bloquean la tubería con la ayuda de unas tijeras. Desenrolle la tubería con cuidado para no crear cúspides ni pellizcarla. Antes de usar el sistema FastPipe, hay que leer el manual de instrucciones o ver este tutorial. Se puede acceder a ambos escaneando el código QR impreso en cada rollo. Cuando haya consultado los procedimientos para el uso correcto del producto, puede proceder a abrir el rollo de tubo. No se debe utilizar un cúter para retirar la película protectora. La tubería podría dañarse. En su lugar, se deben usar unas tijeras, como se muestra en las imágenes. Alternativamente, se puede desenrollar la película protectora para poder usarla posteriormente en caso necesario. Desenrolle la tubería con cuidado para no crear cúspides ni pellizcarla, como se muestra en las imágenes. Si la tubería no se encuentra conectada a las unidades de climatización, debe protegerse con los tapones 2 en 1 correspondientes. Por tanto, póngalos en la dirección mostrada en las imágenes para proteger la tubería si no está conectada. Póngalos en la dirección opuesta para proteger la tubería si ésta dispone de un raccord terminal. A la hora de instalar la tubería en la canaleta, se aconseja instalar los dos tubos a la vez. Puede ser útil utilizar unos soportes de bloqueo apropiados para mantener el contenido de la canaleta en la posición correcta antes de colocar la tapa correspondiente. Las operaciones de instalación del raccord deben realizarse con los guantes de limón. Los guantes supergrip proporcionados, para poder agarrar bien la tubería. Coja el destornillador. Para usar el par de torsión máximo disponible, establezca la velocidad mínima y desactive el embrague. Luego coloque la herramienta de inserción adecuada según el diámetro de la tubería en cuestión. Coloque la tuerca del kit de montaje en el inserto y bloquee el conjunto en el destornillador. Corte el tubo con el cortatubos adecuado procurando hacer un corte perpendicular y limpio, sin rebabas ni deshilachados. Retire el aislamiento para exponer aproximadamente 10 centímetros de tubería. Si la situación no permite retirar el aislamiento, no lo corte perpendicularmente a la tubería, sino introduciendo las tijeras longitudinalmente entre la tubería y el aislamiento. Levante el aislamiento y sujete firmemente la tubería. Luego proceda a calibrar la tubería introduciendo la herramienta hasta el tope. Ya puede proceder a colocar el casquillo. No coloque el casquillo en el destornillador. Este error puede causar graves daños. En su lugar, coloque el casquillo en la tubería presionando suavemente. Como se muestra en las imágenes, una parte del casquillo quedará por fuera de la tubería. Luego proceda a atornillar el racor hasta el tope haciendo algo de fuerza. Es fácil saber si el racor está bien atornillado. Si está mal atornillado, no proporciona ninguna garantía de estanqueidad. Luego, separe el destornillador del racor desenroscando la tuerca de la herramienta. A continuación, se puede continuar con el crimpado. El procedimiento de instalación del racor es el mismo en caso de instalación en una caja. Tenga en cuenta que, en lo que respecta a las instrucciones proporcionadas por el fabricante, sobre la longitud de los tubos de la unidad interna, FastPipe debe cortarse un centímetro más corto, como se muestra en las imágenes. Luego proceda a apartar el aislamiento a un lado. Calibrar la tubería, colocar el casquillo y, finalmente, atornillar el racor. Proceda de la misma manera con el segundo tubo. Calibración, casquillo y atornillado. Antes de comenzar, instale la matriz del diámetro correcto en la crimpadora, como se muestra en las imágenes. Desbloquee el mango de la crimpadora. Afloje la presión existente con el botón del eje principal, abra el cabezal y vuelva a cerrarlo con el racor ya dentro. Luego, coloque el casquillo en la posición correcta. Hay que tener especial cuidado con la colocación y asegurarse de que la entera superficie del casquillo sea completamente cubierta por las matrices. A continuación, haga avanzar lentamente el pistón accionando la palanca y comprobando que el casquillo está bien colocado. Tras comprobar la posición del casquillo, complete el crimpado accionando la palanca de carga repetidamente hasta oír el típico clac al soltarse la válvula de sobrepresión. Afloje la presión con el botón del eje principal y abra el cabezal. El racor ya está listo para ser instalado. Atención, coteje el crimpado resultante con estas imágenes. Los dos crimpados de la parte superior de la pantalla no están bien y no proporcionan ninguna garantía de estanqueidad. Antes de comenzar, instale la matriz del diámetro correcto en la crimpadora, como se muestra en las imágenes. Introduzca el racor en el interior del cabezal de la crimpadora, prestando atención a su correcta colocación, como se ha mostrado anteriormente, y proceda a completar el crimpado pulsando el botón de carga hasta que la máquina se pare automáticamente. El racor ya está listo para ser instalado. En la caja de preinstalación, el crimpado se realiza tal y como hemos visto en los procedimientos anteriores. Recomendamos tener especial cuidado a la hora de colocar el casquillo en el interior de la matriz. Para conectar FastPipe a las unidades de los sistemas de climatización, hay que desenroscar las tuercas proporcionadas por el fabricante. Antes de conectarlo, es fundamental aplicar en la abrida del racor el lubricante en spray que trae FastPipe u otro lubricante de unión de tuberías apto para sistemas de climatización. Posteriormente, atornille el racor con las manos hasta el tope. Debe realizarse la misma operación con todos los racores del sistema. A continuación, coloque el inserto correspondiente en la llave dinamométrica y fije el par de apriete adecuado. Para no dañar la unidad de climatización, se recomienda utilizar una segunda llave con la que bloquear el grifo, para no descargar la fuerza al apretar sobre la máquina. Recomendamos apretar al mínimo apriete recomendado e ir aumentando el par de apriete poco a poco en caso necesario. Vuelva a colocar el inserto en la clave dinamométrica, configure el par de apriete correspondiente y proceda a fijar el resto de racores. Por último, cubra con cinta protectora anti-UV las partes de la tubería directamente expuestas a la luz solar. Ahora ya se pueden realizar las pruebas de estanqueidad y, posteriormente, de vacío. ¡Gracias! ¡Gracias!